Tengo cara de pastel Hola a todos Aquí en un mapa que se llama Rainbow Y estoy emocionada Ya voy a jugar por fin De que no había jugado había visto páginas Y me detuve demasiado Fue mi culpa, lo siento Y bueno Vamos a jugar este Fantástico juego En este fantástico mapa Que según hay cofres En todos los mapas En todas las islas de Rainbow Pero no se donde exactamente Así que luego veo Donde es eso Y bueno Que bueno, que bueno Que buenas cosas Adiós manzana normal Porque eres demasiado normal para mi cuerpo Quitamos esto No No, no, no Quitamos No te enfiches Alguien viene No, no, no Alguien no viene Yo voy a ir Ese tipo me está viendo ¿Qué pex? No corrió ¿Por qué no corrió? ¿En serio? No corrió ¿Por qué no corrió? Botones Es con la R ¿Por qué no corrió? Ahora sí Corren No Bien Ya estamos en la siguiente partida En este mapa Que no es nuevo Pero es reciente ¿Qué es Zunday? ¿Qué es un helado? Me encanta el helado Zunday Es un helado favorito Y bueno Además me encanta el helado O sea Que este es mi mapa perfecto Aquí Tengo que ganar Incluso si es overpowered Aquí Voy a ganar Uno Tres Dos Uno Clip ¿Eh? Y no sé si muchos lo sepan Pero aquí Bueno En todos O en la mayoría de los mapas Hay un cofre escondido Que no es en todos realmente Pero sí En la mayoría de mapas Hay un cofre escondido Siempre hay cofre escondido Sí, 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 sí Los picos Pero hay gente Como a veces yo Que no sabe que allá hay cofre escondido Por favor ¡Por favor! ¡Dios mío! No puedo hacer ninguna partida bien Si que haya alguien con Unos huevos O bolas de nieve Que no esté Otro rainbow Por fin ¡Dios mío! No puedo hacer nada bien Me cojo Me escojo Y Estoy tan enojada Tú No me mires Esto vale Nadie me tiene que mirar Kid Kid Tengo un gran enojo en mi cuerpo Vamos a matar a todos Los matar a todos ¿Serio? Esa muerte Esa muerte Estoy tan enojada No No Hay que matarlo Sí, hay que matarlo Sí, hay que matarlo Hay que matarlo ¿Quién viene? ¿Qué? Oh Dios No ¿En serio? No me confío Teh ¿Quién viene? Eh... Espada, gracias, espada. Oh... Lleva mucho equipamiento. ¡No! Dios mío. Lo siento por el estornudo todo. A ver, llevan dedos, pero no veo que se muevan. ¡Oh, Iván! ¡Oh, viene el hijo de su... ¡Qué pex! ¡Qué pex! ¡Casi me tira, casi me tira! ¡Casi me tira! ¡No, no, 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 no! ¡Ivo a su... ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Ah! Y además que tengo la... ¡Me voy a poner cómoda! Dios mío. ¡Odio en mi cuerpo! ¡Sol! ¡Haz que gane! Bueno. Voy a ganar con amor al sol. Eres hermoso, ¿sabías? ¡Je, je, 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 je! Gracias. Matar a gente como ellos me han matado. Wow, sí me dieron buenas cosas. Pero sigo llevando... ¡Adiós! ¡Dentro de mí! Ay, hay un tipo que me vio. ¡Ay, no lo maté! ¿Qué te traes? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿De qué o qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? Lo quiero matar. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Lo escuché. ¡Ah! ¡Ahí está, allá, allá! ¡Tipo! ¡Atrás! ¡Ahí abajo! ¡Ahí! 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 ¡Subnormal, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¿Alguien con flechas, en serio? ¡Coma! ¡No! ¡Coma manzana! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué? Yo, 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 yo... ¿Qué te traías? Pues lo maté Es que sí, ¿en serio? Ah, yo siento Fue por el otro tipo que Que no tenía armadura No tenía más que un hacha En serio, gente Gente que nace así Había un casco tipo, ¿por qué no lo agarraste? Oh Dios, que me caigo Y una espada Nada Espada, ¿tú tienes la espada? No Cinco, te damos cinco Acá hay alguien Acá hay alguien ¿Aquí hay alguien cerca o acá hay alguien? Aquí no hay nadie Y no dijo nada No, no Ah, bueno, tengo espada Y es rango Airon Bueno, comúnmente no tiene muy buenas cosas Son rango Airon Pero, pero aún así Me voy a comer mi manzana de oro Por si las moscas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo tiro, lo tiro ¡Lo tiré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y un cubelet! ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? Aquí está la mera, mera ¡Ay, qué feliz estoy! Y además encontré un cubelet Por los que no sepan que eres un cubelet Simplemente le das aquí Le dices de grosería ¡Eres feo! Le pegas Y ¡Oh! Te llevo un premio ¿Eh? ¡Oh! Una cabeza De, 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 de De fresa ¡Mmm! Fresa Me gusta la fresa A ver Y ves aquí Le das a Vanity A los sombreros Y te salen aquí los que tú tienes Bueno, no O yo no O yo no O yo no O la tal vez vieron un corte Pero es porque hubo problemas Aquí en la grabación Pero bueno Y aquí están los sombreros No los que tú tienes Sino los que están para que tú tengas Y me acabo de negar este Uno de fresita Y pues le das click Y te lo pones en la cabeza Que bien me veo Soy una fresa Bien, juguemos otra partida y ya Bien, estamos en Angélica Es mi mapa Uno de mis mapas favoritos Y bueno Que, que bueno No, tengo nubes A ver A ver Misiones rápido Este es de gráficos Nubes detallados No Es Soy Dios Yo quito las nubes Overpower No Bueno Aquí Empuje con flecha Gracias Yo estoy Yo estoy en contra Así que el empuje Está tan grande En serio No me gusta Pero Como está Tienes que aprovecharlo Dios mío Dios mío Qué miedo tengo Aspecto con fuego Aspecto, ok Los dos son aspecto con fuego Me llevo a este Me llevo a este Me dieron pocas cosas hasta eso O mal Tal vez muero pronto 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 Prontoso Así que Estoy vigilándome Bien Porque aquí Si hay que ir con cuidado Es como la guerra La guerra Es dura Amigos Una manzana De noche Ay Ay Y hay gente Es que no soy tan buena Soy buena Pronto Poco tanto Mira Mira Ahí alguien Está haciendo un puente ¿Quién rayos Hace un puente Así? Uh Me mataron Yo vi Yo soy testigo Dios mío Tengo miedo Puedes hacerme Hasta Pon los calzones En serio Ok Camper ¿Quién? Lo que te hace El overpower Ay Dios mío Tengo miedo Pero Pero veo que no hay nadie aquí Eso espero Mientras no hay La campers Aunque De por sí Te hace campear Porque Te hace Estar en tu isla Casi escondido Ay Dios Mío Es que la El overpower Uno se lleva Todo Lo que encuentra La mayoría Lo que se encuentra Es bueno La mayoría No todo Que rápido Se muere aquí La gente Es lo malo El overpower Es para pros He sobrevivido Soy pro Oh dios Poder Empuje ¿Quién se deja Estas cosas? Y veo ¿Para qué Quiero esto? No se ve Que ha subido Tengo miedo 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 Y bueno Aquí con mi Cabeza flotando Hola Me parece que Les quiero enseñar Una cosa Y es Si le damos Un golpe Así Toma Ah no Toma Es feo Pues eres tú Por decirle Feo Es su castigo Y bueno Espero que les Haga gustado Y hasta la próxima Chao